¡Ey! ¡Ah! ¡Esta no fica ahí, que hasta a Miguel! ¡Ah! ¡Ay, que no quiere! ¡Oh, Bini! ¡Bigido! ¡Wow! ¡Va! ¡Pero con ese sello! ¡No sé! ¡Lo que tan bien es la que tenía! ¡Va! ¡Viva! ¡Pimio! ¡Pimio, mamá! ¡Ve la ve! ¡Pimio! ¡Pimio, mamá! ¡Ve la ve! ¡Pimio! ¡Pimio! ¡Ve, mira, que se le hacía la chica que la va a tu mamá! Mira que está, ¿eh? ¡Lina se la llevó! ¡Ah, se la llevó! ¡Va a ponerla ya! ¡Oye! ¡Oh, mira! ¡Eh, como es la noche! ¡Mira! ¡Mantéte a 30! ¡Va! 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 Estamos todas malditas, todas malditas, malditas, malditas. ¿Ven a la pitolita? ¿Qué niño? ¡Dios! ¡Mierda, coño! ¿Por qué estoy yo? ¡Diablo! Y yo me lo creo, ¿no? ¡Mierda, Luisito! ¡Venga, bueno, bueno! Sí, calma, ¿entiendes? ¿Ya que no tiene la vida? ¡Mamita, ya me pasó un buen susto! ¡Mamita, ya calma! Un buen susto. Yo tengo un hombre, yo no sé su familia. ¡Esa es de la tía más rara! Porque yo tengo mis nietos y veo para mis tíos, los tíos. ¡Ay, qué cabrón! Porque yo creo que las abuelas tienen a dormir eso. ¡Mierda! Un fantama, un fantama, un fantama ese. ¡Es un fantama! ¡Ele un fantama, mira! ¡Es un fantama! ¡A mamá la veamos! ¡Es un fantama! ¡Eso es! ¡Ella con la gente... ¡Para que se lo despegue! ¡Para que se lo despegue! ¡Ah, mira! ¡No dejen que el muchacho se bañe! ¡Que no cae el muchacho! ¿Qué le vamos a hacer? ¡Para llevárnosla bien a ver! ¡Ele sobrino de ella! ¡Ele un fantama que va ahí! ¡Ah, porque le va a llevar para allá! ¡Eh! ¡Se va a llevar para allá un hueso! ¡Yo no duro dos meses que yo me voy! ¡Un duro dos meses que yo me voy! ¡Que no lo dejen que se va a tirar más o menos! ¡No! ¡Qué peligroso! ¡Ya, los niños! ¡Deja eso! ¡Mira! ¡Deja eso! ¡Mira! ¡Mira! ¡Luisito que me agarró aquí en una trampa! ¿Quién es? ¡Luisito me agarró aquí en una trampa! ¡Luisito que me agarró aquí en una trampa! ¡Ah, lo agarró! ¡Sí! ¡Luisito que me agarró aquí en una trampa! ¿Tú sabes lo que es? Él es el que está cogiendo la cantidad. ¿Él es de cuándo? ¿El primero? ¿El primero? Sí, yo la tengo. ¿Él y sí? Sí, yo la tengo. Por favor, sí, te lo voy a poner. Por favor, sí te lo voy a poner. ¿Él es tu manita? La tuya. ¿Él es de privado en sal? El momento te lo voy a poner. Ya no voy a hacer nada porque yo sale la palabra. Alcantito tiene tres, pero va bien. No tiene la puta pero... No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Yo voy a hacer una puta. ¡Estrema! ¡Oye que la voy a tu mamá! ¡Ságame todas las manchas! ¡Que soy el de la gente! ¡Gracala! ¿Qué es lo dijo?